Y posteriormente tendremos un canal de YouTube, ahora sí, buenas tardes con todos, mi nombre es Sebastián Montoya Torres, para aquellos que recién se estén uniendo, y como les mencioné en estos días, desde hace una semana, el día de hoy nos toca un tema muy, pero muy interesante, y para aquellas personas que vayan a llevar el curso de geografía física en la universidad, es un tema que ciertamente no se explica como de repente debería, para que más adelante hayan consecuencias positivas, ahora les voy a explicar esto. El tema es extinciones masivas, es decir, así es, el día de hoy vamos a ver las 5 extinciones masivas que acabaron con gran parte de la vida en la Tierra, y cómo fue que sucedió esto, por qué sucedió, y sobre todo buscar entender un poco más, creo que lo más importante es quedarnos con los mejores conceptos de cada uno de estos procesos, porque la verdad es que después, como vamos a ver ahora, muchas veces los conceptos vienen muy entrecruzados, ¿sí? Igual vamos a seguir con la misma metodología, también vamos a tener contenido audiovisual, una investigación, y también una pregunta para nuestro foro. Les recuerdo que, para aquellos que no sepan, que tenemos un, estamos registrados en Google Classroom, en la descripción del grupo, siempre van a poder encontrar el código para unirse, y ahí va a ser el contenido totalmente libre para ustedes, tanto los PowerPoints como los videos, entre otros, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a comenzar, voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar. Muy bien, compartir. Igual, les recuerdo que son libres de poder hacer preguntas, si desean de manera oral o de manera escrita, pueden leerlo. Bueno, ahora sí estoy viendo la pantalla de Meet, entonces apenas hay una pregunta la voy a poder ver, y no hay ningún problema, la contestamos. También quería agradecerles por llenar el feedback, las encuestas. De hecho, la vez pasada solo llenaron 13, 14 personas, y creo que en el grupo éramos como 40, entonces les pediría que para este curso, por favor, llenen la encuesta, eso nos ayuda bastante en Proyecto Amauta para continuar y ver qué cosas podemos mejorar, ¿no? He encontrado muy buenos comentarios, les agradezco eso, y también algunas sugerencias que estoy tomando en cuenta para que las clases sean más enriquecedoras. Genial, chicos, entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Extinciones masivas. Primero, cuando yo pongo esto, si se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Confírmenme, por favor, cuando pongo pantalla completa, sí, estoy presentando, así que no hay ningún problema. Ok, bien. Si hay algún inconveniente, por favor, me avisen. Extinciones masivas. Y puse esta pequeña frase, ¿no? Puse, de la vida a la muerte es cuestión de suerte. Es decir, muchas veces se cree que la extinción sucedió porque sí, ¿no? Ya le tocaba, le tocaba a esos seres vivos extinguirse, igual como le va a tocar al humano, supuestamente. Pero ciertamente las extinciones masivas no se han generado, no han sucedido por suerte, por azar, y porque, pues, les tocaba, ¿no? Sino que todo ha sido el conglomerado de procesos que han sucedido en la Tierra. Ahora, las diapositivas que van a ver son muy curiosas. Básicamente se enfocan en dinosaurios, a pesar de que estos no existieron durante todos estos periodos. Y son como medio infantiles, se podría decir, pero contrasta un poco con la realidad que vamos a ver con lo que sucedió. Pero a ver, voy a sorprenderlos. Imaginemos que estemos en la clase del profesor Armando, ¿no? Profesor Aramayo. La primera diapositiva que vemos es esta de aquí, muchachos. Extinciones masivas. Hola, dime. Sebas, disculpa. Lo que pasa es que tu pantalla solo se ve la mitad de la diapositiva. Ah, perdóname, perdóname. Sí, sí, sí. Gracias, Jorge. ¿Ahora sí? Sí, ya está. Muchas gracias, Jorge. Bien, ahora sí. Chicos, luego de este inconveniente continuamos. Miren lo que les decía. En el curso, ¿qué es lo primero que se ve cuando tú ves este tema? Extinciones masivas del fanerozoico. Y empiezas a correr. Ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque muchas personas ni siquiera tienen idea de qué es el fanerozoico. Y ciertamente empieza el curso y tú, ¿cómo vas a pretender entender todo un tema si es que ni siquiera tenemos claro qué es una etapa, qué es el fanerozoico de por sí? Podrían decirte, no, pero eso tienes que verlo antes. Y no es cierto, porque los que llevan geología sabrán que nosotros nos enfocamos en la geología física. Y la geología histórica tampoco es muy mencionada. El fanerozoico está dentro de esa parte. Y otros cursos no lo mencionan. Entonces, acá viene el primer gran truco, chicos y chicas, para llevar a cabo este tema. ¿Cómo pretenden que analicen los sucesos si no los tengo ordenados en la cabeza? Claro, ¿cómo pretenden que podamos entender toda esta temática si cuando se empieza te dan términos, conceptos que no conozco? Y ciertamente no tendría por qué conocer si me estoy rigiendo a lo que me dicta la malla, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto es trascendental para el desarrollo del curso en general. Como les dije, hay personas que sienten que ya jalaron el curso desde la primera clase. ¿Y a qué se debe esto? En gran parte a que se empiezan con temas parcialmente desconocidos. Nuestro primer gran truco consiste en ir desde el inicio. ¿Qué es el fanerozoico? Porque recordemos aquí, extinciones masivas del fanerozoico. Pero todo el mundo pregunta, ¿qué es el fanerozoico? La respuesta es un eón. Y eso no nos lo dicen. ¿Y qué es un eón? Un eón es una división de tiempo geológico. Es decir, como una escala de tiempo geológico que no es específica, no contiene un cierto número de millones de años. Sin embargo, es de las más grandes que existe, si no la más grande. Además de eso, además de que sepamos que el fanerozoico es un eón, ¿qué divisiones usaremos? Tenemos que saber que en lo que respecta al tiempo geológico, poseemos cuatro divisiones muy importantes. El eón, la era, el periodo y la época. Una de las primeras cosas que tenemos que ir memorizando, ir viendo. Eón, era, periodo y época. En ese orden, del mayor al menor. Entonces, una vez que sabemos que el tiempo se divide en eón, era, periodo y época, podemos avanzar un poco más. Dense cuenta cuánto nos falta para poder recién entender la primera parte del curso. Ahí se van a dar cuenta por qué empieza a chocar. Entonces, ya sabemos que el eón es una división de tiempo geológico. Y recordemos que es eón, era, periodo y época. Si estamos apuntando, excelente. Y si no, simplemente lo tenemos en la mente o lo vamos repitiendo. No es muy complicado. Eón, era, periodo y época. Empecemos con el eón. ¿Qué es el eón? Y en geología, básicamente, el eón es cada una de las divisiones mayores de tiempo. Es decir, no hay mayor división que el eón en lo que respecta al tiempo geológico. Y se acuerdan, a los que también asisten a la clase de geología, que la concepción del tiempo en geología es muy distinta. Es decir, el tiempo geológico es muy distinto al tiempo que nosotros, el tiempo como lo percibimos los seres humanos. Ciertamente, ahora vamos a ver que un eón puede ser 400 millones de años o puede ser un lapso de 1.500 millones de años. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuántos eones tenemos? Y dense cuenta que aquí empezamos a entender un poquito más todo el primer tema que se dicta en el curso. La Unión Internacional de Ciencias Geológicas, cuya sede está en Beijing, China, reconoce cuatro eones principales. ¿Cuáles son? El eón adeico, el proterozoico, el arcaico y el fanerozoico. Es decir, la historia de la Tierra se divide en cuatro eones. El más antiguo, el adeico. Y en ese orden. El más nuevo o el más reciente, el fanerozoico. Entonces, ahora sí, Sebastián, ya entiendo, ¿no? Entonces, si a mí me hablan de extinciones durante el fanerozoico, como dice la primera diapositiva, quiere decir que el tiempo se divide en cuatro, en cuatro eones, y las extinciones se dieron en el último, en el fanerozoico. Excelente. Eso es la primera conclusión importante que tendríamos que hacer. Un dato curioso es que también poseemos lo que es el precámbrico. También esto lo vamos a escuchar. ¿Y qué es el precámbrico? El precámbrico no es otra cosa que la unión de los tres eones anteriores al fanerozoico. Es decir, el adeico, el proterozoico y el arcaico forman el precámbrico. Aquí podemos ver la división de la historia de la Tierra en cuatro. Empezando con el adeico, como pueden verlo aquí donde está el cursor, el adeico, continuando durante 600 millones de años hasta el arcaico, luego 2.500 millones de años, bueno, 1.500 millones de años hasta que empieza el proterozoico y luego casi 2.000 millones de años hasta que recién empieza el fanerozoico, que comprende hasta la actualidad. Es decir, algunos también mencionan que seguimos en el fanerozoico porque no ha habido un cambio de on. Imagínense, pues, supuestamente han pasado 2.000 años del inicio de la nueva era y en esos 2.000 años, pues, no significan nada para lo que significan, pues, las divisiones de ones, ¿no? Ahora sí, estamos listos. O sea, ¿a qué voy con esto? Miren todo lo que necesitamos. Miren, voy a salir de esto para que puedan ver. Miren todo lo que necesitamos. Necesitamos nueve diapositivas que involucran un montón de información para poder decir que estamos listos para que nos expliquen el tema. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que, de cierta forma, sí, no todo depende del alumno. Es decir, geografía física es complicada, sí, pero no todo depende del estudiante. No todo depende de que, ah, sí, pues, no es mi culpa, por eso no entendí nada. Ciertamente, hay formas de poder hacer entender las cosas y para eso se creó este proyecto y para eso también considero que dicto este curso para poder ayudar en ese aspecto. ¿Sí? Entonces, chicos, ahora sí, el león fanerozoico, las cinco extinciones masivas, ¿sí? Las cinco extinciones masivas, la más conocida es la que nosotros vemos siempre en la televisión, la última. Las cinco extinciones acabaron en diferentes periodos con la vida en la Tierra. No el 100%, pero sí causaron muchos daños. Y ahora, todo esto sucedió en el león fanerozoico. Las cinco que vamos a ver sucedieron en el mismo eón. Y vamos a darnos cuenta que dentro de ese eón, dentro del fanerozoico, vamos a encontrar diferentes subdivisiones. El fanerozoico duró cerca de 542 millones de años y actualmente seguimos en el fanerozoico. Geológicamente, ¿qué pasa? El fanerozoico inicia poco después de la desintegración de un supercontinente llamado Panotia. Antes de Pangia existió Panotia. Con el tiempo, los continentes se volvieron a agrupar y se formó la Pangia. Y por último, esta se fue disgregando hasta la actualidad, ¿no? Sabemos que la distribución continental actual tiene que ver bastante o forma parte del fanerozoico. Ahora sí, ¿qué subdivisiones debo conocer? Gran pregunta. Sabemos que es eón, era, periodo y época. Y el fanerozoico tiene eso. El fanerozoico es el eón, pero también tiene eras, tiene periodos y tiene épocas. ¿Cuáles son las que más nos sirven para las extinciones masivas? Los periodos, ¿sí? Igual vamos a ver un poquito de estos tres. Las eras. Las eras son tres. Dentro del fanerozoico tenemos tres eras. Aquí nos sirven mucho los prefijos griegos. Paleolos significa antiguo. Por lo tanto, paleozoico es el más antiguo. Mesozoico es el del medio. Y senozoico se refiere al nuevo. Entonces, el fanerozoico se divide en esos tres, esas tres eras. Pero todavía son muy generales. Para hablar de extinciones masivas, vamos a centrarnos en los periodos. Sebastián, ¿cuántos periodos son? Son 12 periodos. ¿Tengo que aprenderme los 12? Sería lo ideal. ¿Pero es 100% necesario? No. Lo más importante es que aprendamos a reconocer que el nombre que estoy leyendo en ese paper, que el nombre que está diciendo el profesor, forma parte de un periodo dentro de una era dentro del fanerozoico. Vamos ordenándonos, como un pequeño rompecabezas. Y las épocas son nueve, son más complementarias. Aquí tenemos la escala de tiempo geológico. Es muy bien estructurada. Y aquí tenemos, ¿no? Podemos ver que el león es el fanerozoico. Que la era es... Tenemos las tres eras que mencioné. Paleozoica, mesozoica, senozoica. Y aquí vienen los periodos. Y esto nos va a servir para las extinciones, chicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver que una extinción se dio en el ordovísico silúrico. Entonces, sabemos que esas palabras tan raras forman parte de un periodo dentro del paleozoico, dentro del fanerozoico. Entonces, nos vamos ubicando. ¿Ven qué importante es poder conocer esto? Y ciertamente eso no te lo enseñan así por completo. Consideramos en este proyecto que es importante esto también, ¿no creen? Ahora, si tenemos ya los periodos bien estructurados, las épocas también son complementarias. Pero, ¿a qué es a lo que vamos? ¿Sí? ¿A qué es a lo que vamos? ¿Por qué les mencioné al inicio que esto determina muchas cosas a nivel del curso? Porque, créanlo o no, el no conocer periodos, el no conocer la escala de tiempo geológico, nos perjudica a la hora de, por ejemplo, ver investigaciones. Como les mencioné, el examen que se da en el curso suele ser un conglomerado de papers. Y mínimo, mínimo, uno de esos papers tiene como título palabras medias complicadas. Por ejemplo, ¿no? El estudio de los fósiles paleobotánicos de tal especie. Hasta ahí, más o menos, uno puede ubicarse. Y luego te botan en el carbonífero. Entonces, tú no sabes qué es el carbonífero. Y, por lo tanto, ya empiezas mal, porque ya no tienes una referencia histórica. Ya no tienes una referencia geológica. Pero, ¿qué pasaría si nosotros supiéramos de antemano que estos nombres, cuaternario, neógeno, cretácico, jurásico, sabemos ubicarlos? Si ya sabemos esto, se va a hacer más sencillo. Créanlo o no, se va a hacer mucho más sencilla la interpretación del paper. Porque vamos a saber en qué periodo estamos hablando. Y si profundizamos más, vamos a saber qué estaba sucediendo en esa época. Entonces, aquí nuestro amigo Rex nos pregunta, ya entendí, pero ahora, ¿cuándo me extingo? Hay que esperar para eso. Con toda esta información, recién podríamos analizar las cinco extinciones masivas. Si no conocemos lo anterior, entonces, se nos va a ser complicado. Lo vamos a ver como si viéramos, pues, una película y ya. Pero no vamos a poder tener el nivel suficiente como para, de repente, poder rendir en lo que respecta a un examen. Y, sobre todo, con las características bien específicas que tienen los exámenes que suelen tomarse en el curso. Ahora sí, antes de esto, ¿alguna pregunta? Son libres de poder comentarlo o escribirlo. Voy a revisar. Todavía no hay preguntas. Acá veo que me avisaron con la pantalla. Muchas gracias por eso, chicos, de nuevo. Bien. Entonces, a ver, vamos empezando. Estoy acabando cada extinción. Voy a parar un ratito y conversamos un poco. Quisiera escucharlos también, qué opinan, si creen que esto está bien fundamentado, si han leído algo más. Muy bien, empezamos. La extinción del ordovísico silúrico. ¿Ok? La primera extinción. Subtítulo, destruidos por una supernova. Así como suena, así de galáctico fue esta extinción o se cree que fue así. Empezamos. Este diagrama nos va a servir bastante. En las cinco extinciones vamos a ver este esquema. Hace cuánto pasó, cuánto duró y cuántas especies desaparecieron. ¿Hace cuánto pasó el ordovísico silúrico? Entre 450 a 440 millones de años. Bastante tiempo, ¿no? Pero poquito para la geología. Luego, ¿cuánto duró? Acá viene otra gran pregunta, ¿no? Me podrían decir, Sebastián, la extinción es como la pintan. O sea, ¿en un día se murieron todos? La verdad es que no. Ninguna extinción. Vamos a ver que la más corta duró un mes. Pero esta duró entre 500 mil a un millón de años. Acá dice 500, disculpen. Entre 500 mil a un millón de años duró esta extinción. Y ciertamente se puede considerar brutal también. ¿Y cuántas especies quedaron extintas? El 86% de las especies. En la primera extinción, el ordovísico silúrico, se extinguieron el 86% de las especies. Esta es una diapositiva que podemos ver en las clases del profesor Armando. ¿Y qué es lo que nos trata de informar? Simplemente es la escala del tiempo geológico llevada en forma de gráfica. Podemos ver abajo cómo están las divisiones a lo largo del tiempo. Y podemos ver que entre el ordovísico y el silúrico hay una caída en la vida general. Es por eso que se asume que hay una extinción. También vemos que el cámbrico está antes de los dos. Esto forma parte del paleozoico y continúa el desarrollo hasta los tiempos modernos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles fueron las principales causas de esta extinción del ordovísico silúrico? Una de las más antiguas, también fundamentadas, es la deriva de Gondwana. Voy a leer esta parte. La teoría postula que la primera extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo. Es decir, un cierto tipo de glaciación que afectó a la mayoría de las zonas costeras. El supercontinente Gondwana, miren aquí, la parte de abajo era un supercontinente llamado Gondwana y la parte de arriba un supercontinente llamado Laurasia. ¿Qué sucedió? El cierto movimiento de las placas tectónicas originó que el supercontinente Gondwana descienda, vaya más al sur, acercándose a la zona congelada del sur, al polo sur. Entonces, empezaron a formarse enormes glaciares que, en consecuencia, disminuyeron el nivel del mar y empezó a congelarse el agua y empezaron a perderse las primeras especies marinas, sobre todo. Estos cambios profundos en las corrientes marinas afectaron la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares, menos seres vivos también. Bien, las especies que sobrevivieron se adaptaron y la segunda extinción masiva, ojo, acá no me refiero a la segunda en general, sino dentro del ordovísico silúrico, la segunda se dio cuando acabó esto. Es decir, el ordovísico y silúrico comprende dos extinciones que juntas forman una. La primera se dio con esto, con el movimiento de Gondwana, y la segunda, se cree, se dio cuando acabó este proceso de congelamiento. El supercontinente volvió, los glaciares se fundieron de nuevo, alteraron de nuevo las corrientes marinas y volvieron a variar el nivel de los mares. Entonces, ahí explicamos también por qué se cree que duró entre 500.000 a 1.000.000 de años, porque si la extinción involucró el movimiento de un supercontinente, pues eso no se logra en un año, ¿no? Gondwana bajó y luego volvió a ascender al Ecuador, ¿no? Y con esto, para resumirlo, con esto ocasionó diferentes cambios climáticos que a la larga trajeron la muerte de muchos seres, sobre todo marinos. Pero aquí viene lo que nos reúne, la supernova. Esto es relativamente nuevo, 2004 no es mucho para esta teoría. ¿Qué postula? Postula que la supernova, pregunta, Sebastián, ¿qué es una supernova? La supernova se caracteriza como la explosión de un cuerpo celeste a nivel macro, ¿entienden? A nivel más allá del planeta, a nivel espacial, ahí está. Una explosión. Entonces, ¿qué sucedió? La explosión de una supernova cercana y su correspondiente pulso de rayos gamma barrió la Tierra por 10 segundos, así se especifica, por 10 segundos, y acabó con toda o con la mayor parte de la capa de ozono. Y obviamente la capa de ozono ubicada en la estratosfera es la que nos protege de los diferentes grados de radiación, que terminó matando o contribuyendo a la muerte de los seres vivos que habitaban en las aguas poco profundas. Pues imagínense eso, ¿no? Es una imagen ciertamente bonita para algunos, aterradora para otros, pero la supernova fue una explosión que se cree que en 10 segundos pudo destruir lo que es la capa de ozono, gran parte de la capa de ozono. Y originó, pues, un desastre, ¿no? Entonces, continuamos. Cuando se destruyó esto, ¿qué pasó? Obviamente, la superficie terrestre sería barrida por los rayos ultravioleta, por supuesto, no hay nada que lo proteja. Y nos fueron detenidos, pues la atmósfera estaba muy deteriorada. Sin embargo, la radiación gamma produjo un segundo efecto, tan perjudicial o más perjudicial para la vida, pues liberó grandes gases derivados del nitrógeno, que bloquearon la energía solar. Así se produjo un enfriamiento global considerablemente rápido, que terminaría con la fauna y la flora. Entonces, en resumen, si a mí me preguntaran, Sebastián, a ver, resúmeme, ¿cómo se produjo la extinción del ordovísico silúrico? Primero hay que acordarse el nombre, ordovísico silúrico. Lo que lo originó fueron dos grandes teorías, la de Gondwana, recordemos que bajó, luego ascendió, y también la explosión de una supernova, que originó la destrucción de gran parte de la capa de ozono, así como también que se generen gases nitrogenados que no permitieron que el calor por irradiarse y la temperatura baje. Esta diapositiva o esta imagen la podemos sacar del profesor también. El profesor, lo único que toca con ordovísico es esta imagen, y que se nos menciona que hay dos pulsos. Dos pulsos son como dos impulsos. El primero ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats, al descender el nivel del mar. Es lo que te dicen. Y miren arriba, arriba hablan de Gondwana. Pero ya sabemos qué pasó con Gondwana. Sabemos que al inicio descendió y luego ascendió. Y esto originó diferentes muertes de seres vivos. Mencionan aquí, se extinguieron los brachiópodos, los briozonos, las trilobitas, los conodontes y los graptolites. Y segundo, el crecimiento del mar cuando Gondwana regresó, aumentó otra vez. Y esto volvió a aniquilar a otro grado de especies que ya se habían adaptado. Aquí tenemos los dos pulsos con sus diferentes características, que básicamente yo lo he tratado de tocar mucho más resumido, mucho más digerible. Sin embargo, aquí podemos tener diferente información precisa, que para la hora de la hora va a ser importante que manejemos una que otra. Por ejemplo, en el primer pulso hay un incremento de la circulación oceánica. Eso es verdad. Y en el segundo pulso, por ejemplo, hay un afloramiento de aguas profundas con concentraciones elevadas de elementos tóxicos. Recordemos que la recirculación originó que una vez que bajó y volvió a subir el nivel del agua, los contaminantes que se encontraban en las profundidades ascendieron y también contribuyeron a la muerte de diferentes especies. Ahora sí, vamos a ir con la lista de caídos. El primer caído que actual podría estar entre nosotros si no hubiera sido por esa extinción fue el Hortoceras. Creo que esto le va a interesar bastante a los biólogos porque vamos a ver diferentes especies a lo largo de las extinciones. El Hortoceras medía unos 6 metros de largo y probablemente sería el mayor depredador del Hortovísico. No habían estructuras biológicas o seres vivos de repente mucho más grandes o desarrollados, pero desapareció. Ya sabemos los motivos. Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Voy a revisar la parte del MIT. No. ¿Alguna pregunta, chicos, de manera oral? ¿O continuamos? Ahora vamos a dar 10 segundos para que vayan tipeando si no quieren hablar. Recuerden que con confianza pueden preguntar, no hay ningún problema. Sí, creo que hasta ahora todo muy claro, me parece. Disculpa. La división de ONES, ¿qué organismo lo posuló? O sea, la división de ONES. Que junta las otras tres, ¿sí? Ok, Sergio, gracias. Genial. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Gracias, Kevin. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Continuamos. Entonces, chicos. Ahora sí. Nos quedamos, terminamos la primera. La del Hortovísico silúrico. Y es hora de ver la segunda. La segunda es la extinción del devónico carbonífero. Yo le he puesto el subtítulo, adiós, pececitos. ¿Por qué adiós, pececitos? Suena gracioso, ¿no? Pero ciertamente, esta fue la despedida de las grandes especies marinas. Hasta esta época, dominaban los peces, como vamos a poder ver. Y habían especies monumentales, ciertamente. Pero con esta extinción, pues todo se vino abajo, ¿no? Mismo esquema. ¿Hace cuánto sucedió? 367 millones de años. ¿Cuánto tiempo duró? Esta es la más larga. Duró 3 millones de años. ¿Sí? Recuerden, devónico carbonífero. 3 millones de años. ¿Y cuántas especies se extinguieron? 82% de las especies. Un poco menos que la del Hortovísico silúrico, ¿cierto? Ahora, las causas. La principal causa puede atribuirse al enfriamiento global. Esta es una de las principales hipótesis y es la que siempre va a acompañar la mayoría de extinciones masivas. Es decir, se piensa que un enfriamiento rápido del planeta provocó la crisis biótica. Apoyan esta interpretación en la proliferación de organismos adaptados. Es decir, ¿cuáles son las evidencias que podrían asegurarnos que hubo un decremento de la temperatura? Principalmente que se encontraron organismos adaptados a bajas temperaturas durante esta crisis. Que también hubieron rastros de que los seres vivos que habitaban en latitudes medias o climas más tropicales fueron los más afectados. Eso es un indicio de que hubo temperaturas muy bajas. Y también la presencia de sedimentos glaciares en el norte de Brasil. Una zona que, bueno, ciertamente no tendría por qué tener eso. Y la rapidez de la variación del mar. Sumado a esto, las extinciones del Devónico también se creen, y del Devónico Carbonífero, se creen que podrían estar relacionadas con intensas actividades volcánicas. Hay modelos que explican las extinciones masivas bajo escenarios de intenso vulcanismo. Vamos a darnos cuenta que la disminución de la temperatura junto a la gran actividad volcánica son factores determinantes para las cinco extinciones masivas. No crean que solo una cosa fue la que originó que se mueran todos. Ni siquiera la que conocemos del meteorito fue por completo la que terminó con toda la vida. Miren, para el Devónico, según los cálculos, las erupciones emitieron cerca de dos millones de kilómetros cúbicos de emisiones, esas trampas volcánicas. Por lo que se tienen en cuenta, obviamente fue una gran emisión que probablemente, por no decir obviamente, haya traído una gran repercusión en los seres vivos. Y aquí viene lo que se menciona en la clase, porque el vulcanismo está presente, la baja de la temperatura está presente, pero esto en la clase se toma como más importante, que es el ciclo del carbono. ¿Qué pasó? En la época del Devónico, como podemos ver ahí, supuestamente ese es un paisaje que se tendría en el Devónico, aparecieron las plantas de mayor talla, que también originó que hayan raíces más grandes, lo que intensificó que se formen diferentes tipos de suelos. Este proceso se le llama pedogénesis. También, obviamente, como hay plantas más grandes, contribuyó a la aparición de semillas, que propició que las plantas puedan ocupar nuevos hábitats. Estos cambios en la erosión de los suelos influyeron en el proceso de meteorización, alterando el ciclo hidrológico, las tasas de sedimentación, y al haber mayor cantidad de organismos como las plantas, hubo un descenso en la cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Ahora, debido a la intensa meteorización química, aumentó la cantidad de nutrientes que llegaban al agua. Esto explicaría el origen de las condiciones de anoxia. Obviamente, aumenta la cantidad de nutrientes en el agua, disminuye también el oxígeno debido a la intensa meteorización. Y como ya mencioné, que disminuyera el CO2, siendo este un gas de efecto invernadero, que originó que la Tierra perdiera temperatura. Y al perder temperatura, pues también va de la mano con esta teoría, que es la del enfriamiento global. Entonces, podemos darnos cuenta que todo se encuentra relacionado. Hubo menos temperatura, menos cantidad de CO2, por lo tanto, las especies no pudieron adaptarse muy bien y fueron muriendo. Aquí vemos un gráfico que no es mío, sino también es parte de la clase del profesor, donde nos muestran los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Ubiquémonos en el periodo, ¿no? Recuerdan, era devónico carbonífero. Aquí está, de car. Y vemos cómo el dióxido de carbono estuvo en continuo decaimiento y cómo el oxígeno también. Esta línea representa el oxígeno presente. Y miren la cantidad de oxígeno disponible en la época del devónico. Después de esto, empezó a recuperarse otra vez y volvió a caer en otra extinción. Sin embargo, en este periodo hubo una baja. Y eso también explicaría por qué las especies fueron desapareciendo. Vamos con el segundo caído. Les mencioné que este periodo se conoce como el adiós pececitos, ¿no? Este era un pececito muy grande. El duncleosteos o el duncleosteus. Fue el mayor carnívoro del devónico. Era un pez de entre 6 a 10 metros de largo y una tonelada de peso. Que también desapareció en esta segunda extinción. Siempre me imagino qué pasaría con estos peces si existieran actualmente, ¿no? Curioso. Hasta aquí, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta del ordovícico silúrico o, en todo caso, del devónico carbonífero? Ninguna me parece. A ver, vamos a dar 10 segundos. Es muy importante ir recordando esto, ¿no? Lo del ordovícico silúrico y el devónico carbonífero fueron extinciones ciertamente antiguas que también tienen teorías. Y como podemos darnos cuenta, no son muy distintas una de la otra. Muy bien. No hay dudas. Continuamos. Sebas, yo tengo una pregunta. Con respecto al que puso del profesor sobre los niveles de oxígeno y CO2, el resultado sería, ¿cómo se llega a registrar estos tipos de niveles cuando no se puede tomar la medida, obviamente, en estas épocas? Porque obviamente no existía. Claro, buena pregunta. Muy buena pregunta. Estas medidas. Claro, muy buena pregunta. Gracias, Jorge. De hecho, hay una forma de medición en lo que respecta a los componentes atmosféricos del pasado. ¿Y esto cómo se desarrolla? Porque tiene mucha razón lo que pregunta nuestro compañero. Es decir, yo estoy respirando el oxígeno de hoy. ¿Cómo voy a saber cuánto oxígeno había hace millones de años? Y una de las formas, porque ciertamente hay varias, pero yo no, ciertamente no domino y ni conozco todas. Una de las formas que yo conozco es el estudio con taladros o con taladros, no sé cómo llamar el sustantivo, pero utilizando taladros, hacer orificios en lo que respecta a zonas congeladas profundas. En zonas congeladas profundas hay un paper respecto a esto, que también vamos a verlo en el futuro. Tú realizas un taladramiento, perdóname si la palabra no es así, pero una vez que sucede esto, hay zonas que suelen conglomerar, obviamente, mientras más profundo suele ser más antiguo el terreno. Entonces, haces un orificio en zonas congeladas, ciertamente huecas, las estructuras, no recuerdo bien el nombre, pero ahí encuentras gases o componentes que no forman parte del tiempo actual. Es decir, fueron preservados en las profundidades y cuando tú los extraes, haces estudios. Esto suele hacerse en las zonas antárticas, por ejemplo. Suelen estudiarse los componentes atmosféricos de la antigüedad. Eso también es una de las explicaciones, ¿sí? Muy bien, perforación. Gracias, Wilder. Sí, una perforación. Ahora, Alejandra me pregunta, ¿podrías volver a explicar lo del ciclo del carbono? Sí, no hay ningún problema. Aquí, ¿no? En esta parte. Aquí. Bien, con esto y ahí continuamos. Muchas gracias por sus preguntas. Sí, lo que mencionaba era que en el ciclo del carbono, ¿qué sucedió? Principalmente, la consecuencia de todo esto fue que el CO2 disminuyó. Recordemos, el CO2 es un gas de efecto invernadero. Genera un aumento en la temperatura de la Tierra. Ahora, ¿la disminución a qué se debió? Se debió a que hubo una mayor cantidad de plantas, de seres que utilizan este CO2. Al haber una mayor cantidad de plantas a comparación del pasado, la Tierra sufre pequeños cambios. Bueno, pequeños que son graduales y terminan volviéndose grandes cambios. Pero, básicamente, la aparición de las plantas intensificó la formación de suelos, así como también la absorción de CO2, el uso del CO2, y alteró los procesos de meteorización, el ciclo hidrológico, entre otras cosas. Es decir, las plantas grandes, las plantas de mayor talla, hicieron muchos cambios en lo que respecta a nuestro planeta, y uno de estos se vio en el CO2. Obviamente, esto trajo un enfriamiento de la Tierra. Muy bien, continuamos. Entonces, ya tenemos, vamos con la tercera, ya estamos a la mitad. La extinción del Pérmico Triásico. Acá el subtítulo que he puesto es, uf, casi se mueren todos. ¿Y por qué casi se mueren todos? Porque esta es la extinción de la gran mortandad. La pregunta que podría surgir es, Sebastián, ¿entonces la última de los dinosaurios no fue la peor? No, la peor fue la del Pérmico Triásico. Fue esta. ¿Hace cuánto pasó? Hace 251 millones de años. ¿Cuánto tiempo duró? Un millón de años. Y miren aquí, esto es lo sorprendente. 96% de las especies se extinguieron. Se calcula que al inicio un 70% en el continente y cerca del 92% en el océano. Imaginen, 96% de las especies extintas. Esta imagen me da pena, ciertamente, pero bueno, puede haber reflejado lo que quizás sucedió ahí, ¿no? La gran mortandad. Este es el nombre informal que recibe la tercera gran extinción. Y que casi acaba con la vida en la Tierra. Porque, como vemos, 96% de las especies fue una de las mayores extinciones ocurridas en nuestro planeta. ¿Y las causas? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué desapareció tantos seres vivos, no? Principalmente, otra vez, el vulcanismo. Aquí va a entrar un concepto. Las trampas siberianas. Las trampas siberianas actualmente forman un territorio, una región que se encuentra en Siberia, en Rusia, que en su momento produjo grandes erupciones que duraron miles de años. Estas trampas siberianas actualmente forman una gran provincia en Siberia, en la que hace alrededor de 251 a 250 millones de años se produjo uno de los mayores eventos volcánicos. Sin embargo, estas trampas siberianas, también se dice, no fueron suficientes como para que el 96% de los seres vivos se extingan. Basándose en la cantidad de lava, se calcula que se liberó suficiente dióxido de carbono para aumentar la temperatura del planeta en 5 grados. Imaginen esto, como les mencioné, el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Entonces, imagínense, una gran cantidad de erupciones volcánicas, hay una gran cantidad de dióxido de carbono, ¿y qué pasó? Se calcula que la temperatura del planeta aumentó en 5 grados, pero no suficiente como para el 95%, ¿no?, para aniquilar a todos. Otro efecto que también contribuyó bastante fue la extensa contaminación de los océanos. ¿Por qué? Porque después de las erupciones se liberó grandes concentraciones de mercurio, especialmente en aguas someras y poco profundas. Muy bien. Aquí tenemos, aquí tenemos, a ver, perdóname, tengo un problema. Desconecte esto, por favor. Aquí tenemos un esquema que también le pertenece al profesor, que corresponde a las trampas siberianas. Eso quiere decir cómo fue la estructura de esas trampas siberianas y qué fue lo que causaron. Principalmente tenemos los cuatro, ¿no? Las emisiones de gases de dióxido de azufre, las emisiones de cloruros, floruros, las emisiones de CO2 y las emisiones de gases termogénicos, ¿no? Y cada una de estas originó diferentes cosas. Por ejemplo, las emisiones de CO2 originaron oscuridad volcánica como enfriamiento, entre otros. Las emisiones de CO2 incrementaron el calentamiento continental, entre otras cosas, lo que originó extinciones masivas a nivel terrestre y extinciones masivas a nivel marino, ¿no? Ahora, Sebastián, ¿sería bueno que yo pueda aprenderme esto de aquí? Pues sí, la verdad es que sí, porque también, conociendo cuáles fueron los resultados de las trampas siberianas, vamos a poder saber qué tanto contribuyó a que se extinguieran seres en lo que es el continente o seres en la parte oceánica, ¿sí? Aprenderlo todo, todo el esquema, me lo preguntan, no tanto, pero sí es importante saber cada uno más o menos, ¿no? Una idea general. Aquí tenemos geográficamente cómo están ubicadas las trampas siberianas. Veamos la parte superior derecha. En la parte superior derecha podemos encontrar Siberian Traps, que hace referencia a las trampas siberianas. Miren, toda esta zona fue víctima de actividad volcánica y ciertamente comprende, pues, una gran parte de nuestro planeta o del continente europeo o euroasiático. Y miren cómo, imagínense cómo habrá afectado, ¿no? A sobremanera. Y la segunda teoría, porque también tenemos dos aquí, recordemos la primera, pues, es las trampas siberianas. La segunda es el impacto de un gran meteorito. Pregunta, Sebastián, ¿es el meteorito que veo en la tele el meteorito de los dinosaurios? No, es otro meteorito. Este meteorito fue, fue, se dedujo que pudo haber caído en la zona de Wilkes, que se encuentra en la Antártida, cerca a la base Vostok, base rusa. Miren aquí arriba, esta es la base Vostok. Esta es una de las zonas más frías de la Tierra. Aquí tiene el récord de la parte más fría, la temperatura más fría registrada, menos 88,9 grados. Estaba muy cerca, en la tierra de Wilkes, un cráter de diámetro de 500 kilómetros, que se encuentra a 1,600 metros bajo el hielo. Los científicos especulan que también este impacto pudo haber causado la extinción del Pérmico Triásico. Entonces, Sebastián, ¿hay mucha más información? Sí la hay. Sin embargo, ¿cuáles son los dos agentes principales que pudieron haber determinado la extinción de casi el 90, casi el 100% de las especies? Fueron las trampas siberianas con una continua actividad volcánica y también el posible impacto de un gran meteorito en la tierra de Wilkes, en la Antártida. Ahora, otra vez repetimos, ¿este meteorito es el que siempre se habla? No, es otro meteorito de 500 kilómetros de diámetro. Acá tenemos nuestro tercer caído, el Icaenops. El Icaenops, ¿qué nos dice? En este escenario en el que prácticamente desaparecieron todos los seres vivos, el Icaenops, que fue uno de los primeros reptiles mamíferoides, es decir, con ciertas características propias de los mamíferos, que se parecía mucho a un lobo, se sumó a esta extinción masiva. Ciertamente, el Icaenops también ponía huevos, entre otras características que los biólogos, mucho más que ellos saben, que tienen los reptiles. Sin embargo, ya tenía algunas formas mamíferoides, ¿no? Que habría que investigar un poco más cuáles eran estas, para que se le pueda catalogar así. Pero fue un caído, el Icaenops. Siguiente. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, respecto al Permio Triásico. Recuerden que se le llama la gran mortandad. No hay ninguna, me parece. A ver, vamos a dar un tiempo. Como siempre. Entonces, vamos repasando, ¿no? A ver, para los que están apuntando, los que quizás no, tenemos el Ordovísico Silúrico, el Devónico Carbonífero, y ahora tenemos el Permico Triásico. Muy bien, continuamos. Entonces, después del Permico Triásico, viene el Triásico Jurásico. Y aquí yo le pongo el subtítulo, ¿cuál? Porque ciertamente esta es una de las más olvidadas, es una de las más, no olvidadas, las menos estudiadas. Ese es el término. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. ¿Hace cuánto sucedió? 210 millones de años. ¿Cuánto duró? Un millón de años. ¿Y cuántas especies se extinguieron? 76%. Es decir, se recuperaron del Permico Triásico, donde se fueron casi todos. Pasó un tiempo, bueno, millones de años, y luego se extinguieron otra vez, el 76%. Pobres seres vivos de esa época, ¿no? Ahora, no se asusten con esta imagen, es un dinosaurio falso. Pero aquí se le llama también la hora del dinosaurio. ¿Por qué? Esto habría que recalcarlo. Es lo más importante de este periodo. Recordemos, del periodo Triásico-Jurásico. De aquí vienen las películas también. ¿Por qué? Porque fue a partir de esto, a partir de esta extinción, que empezó el verdadero dominio de los reptiles mayores. A partir del Triásico-Jurásico empezó el verdadero dominio de los grandes reptiles. Hasta ese momento, solo existe el supercontinente Pangea, que estaba centrado sobre el Ecuador. Sin embargo, ya empezaba a desplazarse. Recuerden que el movimiento continental era constante y también tomaba varios millones de años. ¿Y qué pasó? Cuando la Pangea estaba formada, esto también es un tema que es mencionado en la clase, se formó un conglomerado de provincias magmáticas, es decir, de zonas magmáticas que si lo extrapolamos a la parte actual, también tienen un sentido, ¿no? Donde están las cordilleras sudamericanas, cordillera africana, cordillera norteamericana, entre otros. ¿Y qué se formaron? La provincia magmática del Atlántico Central, ¿ok? La provincia magmática del Atlántico Central fue una de las principales formaciones, que valga la redundancia, se formaron en ese periodo. ¿Y qué era? Era un territorio de más de 7 millones de kilómetros cuadrados con actividad volcánica muy alta. Entonces, también, otra vez, ¿por qué se dio el Triásico-Jurásico? Probablemente por la actividad volcánica, pero ahora, ¿de quiénes? Ya no de las trampas iberianas, sino de la provincia magmática del Atlántico Central. Entonces, como les mencioné, la causa de esta extinción no se conoce con exactitud. Ninguna teoría encaja del todo, ni siquiera temporalmente, geológicamente, es complicado. Y lo más probable es que fuera debido al incremento de las erupciones en esta provincia, en la provincia magmática del Atlántico Central. También, como siempre, se apunta un cambio de clima, el nivel del mar, entre otros. Ya son conceptos mucho más generalistas. Si quisiéramos buscar un evento específico, podríamos responder las erupciones de las provincias magmáticas del Atlántico Central. Como saben, como ya les mostré, forma parte de, bueno, forman toda esta zona, ¿no? Sudamérica, Norteamérica, parte de África. Muy bien. Y ya aquí, aquí terminó esta parte, el Triásico-Jurásico. Y tenemos un ancestro muy interesante, el Trinaxodón. Este era el que respondía a las preguntas, ¿qué prefieres, perros o gatos? La gente que les gusta a los dos podría decir, a mí me gusta el Trinaxodón. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principales ancestros de todos los mamíferos. Tenía la composición, el tamaño de un perro, pero ciertas características como pelaje de un gato. Entonces, era bien complicado. No creo que si este existiera acá, sería un favorito en todas las casas. No era muy grande y hasta se ve bonito, ¿no? Interesante. Muy bien, hasta hay alguna pregunta. ¿Alguno quiere saber dónde venden Trinaxodones? Por si acaso ya se extinguieron. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No me pregunten sobre el Trinaxodón porque ya les dije. Muy bien, creo que ninguna. Llegar 10 segundos como siempre. Recordemos que esta extinción del Triásico, esta extinción del Triásico Jurásico es una de las menos explicativas, pero ya sabemos que la formación de las provincias magmáticas del Atlántico fue una de las principales teorías que se cree que originaron esta extinción, ¿no? Muy bien, continuamos, muchachos y muchachas. La última. Adiós, Rex. Aquí se mueren todos, aquí se destruyen las esperanzas de todos esos niños que leían sus libros de dinosaurios, incluido yo, y que pensaban en qué pasaría si estuvieran entre nosotros, ¿no? Aquí se van todos, casi todos, por no decir todos. El Cretácico Paleógeno, antes se le llama Cretácico Ternario, si mal no recuerdo, pero ese término ya no se usa. El Cretácico Paleógeno, estos también son periodos, como saben. ¿Hace cuánto pasó? Esto es lo que podemos ver en películas, en tele, entre otros medios. Pasó hace 65 millones de años, 65 millones de años. ¿Y cuánto duró es la más rápida? Pregunta de examen, puede ser. ¿Cuál es la extinción masiva más rápida? Ya sabemos, la respuesta es el Cretácico Paleógeno. ¿En cuánto tiempo se cree que se extinguieron las especies? 30 días, en un mes. Y aquí dice total success, pero aquí me faltó corregirlo aquí. ¿Cuántas especies extintas? Las especies que se extinguieron fueron cerca del 76% de las especies extintas en este periodo. En 30 días se extinguieron el 76% de las especies. Sí, pues lamentablemente aquí es la muerte de los dinosaurios, ¿no? Este periodo es el más famoso, como les digo, porque fue el que aconteció la muerte de los grandes reptiles. Los océanos pertenecían a los Ammonites, un tipo de Pokémon que vamos a ver más tarde, y la superficie terrestre de los dinosaurios o pterosaurios. Aquí viene una hipótesis muy conocida que tiene una historia muy graciosa que les voy a contar ahora. No de la hipótesis, sino del contexto de esta. En 1980, dos investigadores, algunos dirán, ¡ah, latinos, mexicanos! No, eran estadounidenses, Luis Álvarez y Walter Álvarez, padre e hijo. Luis Álvarez, ganador del premio Nobel, desarrollaron la teoría del meteorito, la que conocemos. ¿Y en qué se basaron para decir, ah, ahí ha habido el impacto de un cuerpo extraterrestre? Se basaron en un compuesto químico, en el iridio. El iridio está presente principalmente en compuestos extraterrestres, en grandes cúmulos de masa extraterrestre. Con extraterrestre no me refiero de marcianos y esas cosas, me refiero fuera de nuestro planeta. Entonces, ellos encontraron una gran cantidad de iridio, o concentraciones de iridio, cientos de veces más altas que lo normal, en una zona específica de México, en la península de Yucatán, que vamos a ver aquí. Ellos postularon la hipótesis Álvarez, o la hipótesis de Álvarez, conforme a la cual la extinción de los dinosaurios y muchas otras formas de vida fue causada por el impacto de un gran meteorito contra la superficie hace 65 millones de años. Es decir, lo que vemos en las películas de cómo el dinosaurio está viendo, no sé si han visto la película Dinosaurios, que creo que es de Disney, que es muy bonita la película. Básicamente, trata de explicar algo así, ¿no? Algo así sucedió. ¿Y dónde pasó? Aquí. Lo vemos en el cráter de Chicxulub, es un término azteca, Chicxulub, que queda en la península de Yucatán, México. Para demostrar la hipótesis, ¿en qué se basaron? En encontrar una capa de la corteza de la Tierra con niveles elevados de iridio, y pues luego hicieron datación radiométrica, que se explicó también en la clase de geología para la edad de la Tierra. Y también utilizaron muchos de estos tipos de dataciones para poder saber hace cuánto sucedió y elaborar la teoría de la quinta extinción masiva. Es aceptada, aunque también existen otras. Como siempre, cada científico pues tiene sus propias teorías. Ahora sí, acá viene lo gracioso, para amenizar un poquito. Chicos, esto de aquí, ¿ustedes qué creen? Consideran que, a ver, quiero que me escriban ya. ¿Consideran que esto sería importante verlo en una clase normal? O sea, en una clase regular en el universidad. Pongan sí o no nada más. Creen que, si vamos a hablar de la quinta extinción masiva, ¿es importante saber quién fue el que postuló la quede del meteorito? A ver, los leo. Si me ponen no, no, ¿ah? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Creo que nadie va a poner no, ¿no? Cierto, ciertamente es totalmente trascendental el saber quiénes fueron los que postularon todo esto. Lo curioso viene aquí. Esto no se explica. No nos lo explican. Y experiencia personal. Cuando yo llevé el curso de geografía física, nos dejaron un paper. Un paper que hablaba sobre la extinción. Y nos hablaban de la extinción del cretácico paleógeno, así como está. Extinción del cretácico ternario en esa época, ¿no? Y cuando empezaron a hablar de eso, como les dije, ¿qué fue lo primero que mencionamos? Si ni siquiera nos ubicamos bien en qué rayos, disculpa, ¿qué rayos es el cretácico paleógeno, el cretácico ternario? Si ni siquiera entendemos bien eso, el paper empieza a volverse en chino. Entonces, muchos no entendieron bien de qué trataba. Además, pues que se le sumaban que eran muchos papers. Y una pregunta del examen fue, ¿cuál es el apellido de los parientes que relacionaron, que postularon la teoría? El apellido. Esa era una pregunta. Si la ponías bien, un punto. Y si no la ponías bien, menos un punto. Y si no ponías nada, pues cero, ¿no? Y la respuesta era Álvarez. Y ahora que yo me pregunto, cuando yo empecé a estudiar esto, ciertamente no es guau. O sea, no es decir, ah, has estudiado un montón. Simplemente es seguir con el tema. Pero eso no se tocó. Entonces, es muy importante ver primero lo general y ahí ir empezando lo particular. Pero también es bueno, quizás en el futuro, exigir quién postuló eso, cómo se llama. Y si lo veo en un paper, o sea, imagínense. Si ya lo hubiéramos sabido, todo el mundo hubiera contestado. Y probablemente ni siquiera lo hubieran preguntado. Porque a veces también está eso de preguntar lo que nadie sabe, ¿no? Pero a eso es lo que voy. En ese momento fue terrible. Porque era como que no pude aprenderme un apellido. Pero luego te das cuenta que ves gracioso porque la respuesta estaba ahí. Ahora, muy bien. Veamos, el impacto del meteorito fue un determinante, pero no fue el único. También se habla de las trampas del decán. ¿Qué es el decán, Sebastián? El decán es una zona plana con gran actividad volcánica ubicada en este país. ¿Quién puede decirme qué es este país? Este país es la India, ¿cierto? Esta es la India, Nepal, Birmania y toda esta parte de aquí, Bangladesh, toda esta parte, tiene gran actividad volcánica. Que también fue llamado a ser causa de la extinción. Hay muchas maneras en las que estas pudieran haber causado la extinción. Como ya sabemos, como ya hemos visto, la expulsión de polvo, el aumento de temperatura con CO2, las aguas llenas de contaminantes. Ya sabemos que esto es algo que suele repetirse. Entonces, si a esto le sumas que cayó el gran meteorito, pues, puede originar todo esto, ¿no? Aquí tenemos diferentes zonas con gran actividad que también fueron muy influyentes. Y acá viene nuestro último caído, los Ammonites. A los fanáticos de Pokémon. Muchos de los Pokémones como Omanite y Omaster, les habla también otro fanático, están basados en seres antiguos, no están basados en monstruos que se idearon por ahí. Sí, respecto a los Ammonites, eran una clase de moluscos extintos de la familia de los pulpos o chipirones que reinaban en los océanos. No solo los dinosaurios se murieron. De todos ellos se lo llevaron unas pocas especies. Y el más antiguo es el Nautilus. Muy bien. Gran pregunta. Terminamos las cinco extinciones, ¿sí? Terminamos las cinco extinciones. Ahora sí. La gran pregunta. ¿Estamos en una sexta extinción? ¿Está corriendo esa extinción? ¿Qué creen ustedes? A ver, quisiera una opinión. Cualquier voluntario, antes de conocer lo que se dice. ¿Estamos en una sexta extinción masiva? Alejandra dice que sí. ¿Alguien más? ¿Qué opinan ustedes? Depende. A ver, Jorge, ¿podrías explicar por qué depende? Rápidamente. Ya, algo, este, rápido. Lo que ocurre es que existen bastantes posturas con respecto a cómo se dan las cosas. Incluso tú hablas de los periodos, etcétera. Y en el caso de la biología, porque ya es la carrera que estoy estudiando, se habla de que los periodos se dividen por dominancia de especies. Un ejemplo es la que tú mencionas del jurásico, que es el de los dinosaurios, y el del carbonífero, que es el pieza del apogeo de las plantas. Sin embargo, cuando se habla ya de esta época actual, la gente se divide en considerar al humano como algo, una especie dominante o no dominante. Porque algunos dicen que esta no es, de que el antropoceno, postular una era, una época antropoceno, postular un antropoceno, demasiado humanista por parte nuestra, es darnos demasiado crédito, y de que se está dando de manera natural. A diferencia de las otras cinco extinciones anteriores, porque son procesos que ocurren, pues, o sea, como una erupción volcánica, la caída de un meteorito, o como el otro postulado de la explosión de una supernova, pues, que está... ...de nuestro total alcance. Y una extinción más grande se da de manera natural. Y mientras tanto, lo que está ocurriendo actualmente con el humano es un proceso que se está dando entre las especies. O sea, es algo que está ocurriendo y ya. O sea, nosotros no podemos ser considerados por algún... según algunos autores, como los causantes de una extinción, porque nosotros somos parte del proceso. ...y otro tipo de cosas. Por eso depende. Es depende también del que está postulando, porque hay gente que sí considera a las especies como piezas importantes con respecto a las extinciones. Pero ya, ahí... Perfecto. Perfecto, Jorge. Muchas gracias, de verdad. Sí, o sea, ciertamente es una excelente respuesta y tiene bastante que ver con... con lo que vamos a ver a continuación, con la pregunta que nos vamos a postular. Ciertamente, Jorge, es un visionario porque se ha adelantado a la pregunta. Perfecto. Entonces, ¿estamos en una sexta extinción masiva? Depende. Exactamente. Depende. Por ejemplo, el estudio de Proceedings of National Academy of Sciences en el 2017 afirma que la sexta extinción está en marcha. Ellos dicen que sí. Y como menciona muy bien Jorge, tiene que ver con el ser humano, con el antropoceno, que le llaman. Ahora, los científicos describen una aniquilación biológica y un preludio a las extinciones de las especies. Una fórmula matemática ha predicho la sexta extinción para el año 2007. Ciertamente, no podría ser una especulación, podría ser una teoría. Sin embargo, antes de terminar, aquí queda lo importante. La extinción masiva, como hemos podido ver, el hombre no ha estado en ninguna. Y los dinosaurios no eran los peores seres de la Tierra. No eran que eran malos y querían que todos se mueran. Ellos mismos se aniquilaron. No. ¿Por qué sucedió todo esto? Por procesos geológicos, que ciertamente son periódicos, por procesos galácticos, como en el caso de la supernova, o procesos estelares, entre otros. Entonces, como menciona Jorge, el nivel de dominancia es suficiente. El ser humano es suficientemente dominante, teniendo en cuenta lo insignificantes que somos a escala geológica, es suficiente para poder hablar de una extinción masiva. Y aquí viene la pregunta, ¿el hombre generará su extinción? ¿O esto ya debería pasar? ¿O simplemente es una cuestión geológica que en algún momento llegará? Y el hombre, pues, quizás la acelera. Eso sí, muchos están de acuerdo. El hombre quizás acelera estos procesos, o es un determinante, pero no es que el hombre va a acabar con el planeta, es otra postura que se tiene. Con los recursos del planeta, tal vez, que a la larga pueda traer muertes, tal vez, pero ciertamente la sexta extinción masiva ya está en marcha, y para el 2100 no va a haber nadie. Habría que pensarlo, ¿no? Muy bien, chicos, después de esto hemos terminado la clase. Todavía falta, no se vayan. Les agradezco bastante esta parte. Y para terminar, para terminar, a ver, voy a dejar de compartir pantalla para que me puedan ver un ratito. Acá está. Y para terminar, como siempre, vamos a tener nuestra, nuestra parte de video, ¿no? Que eso va a ser la parte audiovisual de un video de 5 minutos con un resumen súper interesante de lo que hemos visto hoy. Para aquellos que de repente todavía no hayan tenido bastante claro el nombre o algunas cositas, ¿sí? Así que vamos a compartir aquí y con eso vamos a terminar la clase. A ver, permítanme. Muy bien, creo que esta clase ha sido muy, muy didáctica, muy dinámica y creo que nos va a servir bastante. Ahora sí, chicos, a ver. Estamos subiendo la sexta extinción masiva. El 90% de las especies que han habitado en la Tierra el día de hoy están extintas. Se dice que la Tierra ha pasado por cinco extinciones. Perdonen, se escucha bien, ¿cierto? Se escucha todo en orden. Por favor, escriban. Sí, se escucha. Gracias, gracias. masivas que por causas naturales han acabado de manera drástica con muchas formas de vida. La primera de ellas surgió en el Ordovísico, el segundo periodo de la era paleozoica, donde por movimientos geológicos internos se derritieron los glaciares y como consecuencia, el nivel del mar subió, inundando gran parte de la Tierra, lo que acabó con el 60% de las especies. La segunda ocurrió en el Devónico Tardío, también en la era paleozoica, cuando una glaciación masiva terminó con el 70% de las especies que habitaban la Tierra. La tercera sucedió entre los periodos Pérmico y Triásico y es conocida como la Gran Mortandad, pues fulminó al 95% de la vida terrestre. Se dice que fue causada por una serie de fuertes sucesos como grandes tormentas, movimientos geológicos y erupciones volcánicas que debieron ser colosales, pues se sabe que durante ese periodo la vida en la Tierra era altamente resistente. La cuarta ocurrió en el periodo Triásico de la era Mesozoica, cuando por condiciones volcánicas el supercontinente Pangea fue afectado y por consecuencia las temperaturas subieron a valores que afectaron la vida marina y terrestre. A la quinta extinción masiva que ocurrió entre los periodos Cretácico y Terciario, se le adjudica la total extinción de los dinosaurios, probablemente a causa del choque de un asteroide en la península de Yucatán, México. Según el informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, actualmente se encuentran en peligro de extinción un millón de especies de flora y fauna. Y en los próximos 20 años, la pérdida de ejemplares de forma masiva provocará severos colapsos en todos los ámbitos de la humanidad, lo que nos coloca en un punto importantísimo de la historia. La desaparición de la biodiversidad no solo afectará la naturaleza, pues nuestras fuentes de energía, alimentos y muchos de los beneficios que nos convierten en una especie prolífera tienen su origen en la vida de cientos de ecosistemas y la fauna que cohabita en ellos. Lo absolutamente grave es que en los últimos 100 años el hombre aceleró la desaparición de las especies a las que de vivir en condiciones normales la extinción les hubiera tomado más de 10.000 años. Hasta hace 2 millones de años desaparecía una especie por cada 5.000. El día de hoy nuestra alerta de extinciones masivas está en números rojos con un millón de especies en peligro de desaparecer. Los mayores cambios de los ecosistemas se presentan a nivel de tierra. En los bosques, por ejemplo, hay un 75% de aceleración mientras que en los ecosistemas marinos se indica que cercana al 70%. Los estudios no nos dan un panorama nada alentador, pues pronostican un decrecimiento del 30% que son casi 27.600 especies en los vertebrados como aves, peces, anfibios, mamíferos y reptiles, lo que afecta directamente la forma en la que vivimos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha publicado seis principales carteras de acción para mitigar y desacelerar el ritmo de la que ya es conocida como la sexta extinción masiva. Finanzas, la movilización de fuentes públicas y privadas. Muy bien, hasta aquí. Esta parte es la que quería mencionarles principalmente. Muchas gracias por tu comentario, Miguel Ángel. El robot de Platón, también un muy buen youtuber, ha comentado sobre esto, pero aquí esto nos deja pensar, aunque no lo crean, nos deja pensar un tema como las extinciones, nos hace creer si como dice Jorge esto depende o como también de repente es más la postura de este video, sí, ciertamente sí estamos en una sexta extinción y el hombre es un factor determinante o no. Habría que pensarlo, ¿no? Y también te invito Luis Miguel, gracias por tu pregunta. ¿Por qué en 30 días fue la última? ¿Por qué duró tanto, no? Ciertamente quizás tuvo que ver bastante con la magnitud del meteorito y con la magnitud de la actividad volcánica. Esa magnitud fue brutal a comparación de las anteriores. Ciertamente eso también aceleró mucho el proceso. Como les digo, los dinosaurios no eran seres terribles que terminaron de destruir toda la Tierra, ¿no? Muy bien, chicos, ahora, antes de terminar, como siempre voy a mostrarles, voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles nuestros contenidos de Google Classroom, ¿sí? En Google Classroom, chicos, como siempre, les estoy dejando los acuerdos que teníamos. Primero, nuestra clase Extinciones Masivas, aquí la tienen, el video que acabamos de ver, aquí tenemos el paper, ¿sí? Y no vamos a leerlo todo, vamos a leer solo el capítulo 2, así que entramos aquí y leemos el capítulo 2 para conversarlo en la próxima clase, ¿sí? El capítulo 2 que nos habla exactamente de estos periodos un poquito más. Y aquí viene nuestra pregunta, ¿el ser humano es el único causante, el ser humano es el único causante de la sexta extinción masiva? Lo que aquí, lo que mencionó Jorge, lo que mencionó el video es muy importante, los invito siempre a que contesten esto, esto es trascendental para poder seguir haciéndonos preguntas. Igual, invito a que sigan invitando a sus amigos también, esto es libre, recuerden que esto se hace con mucho cariño para todos ustedes y es totalmente gratis y libre para cualquiera que pueda, que lo desee. Así que, bueno, sin más chicos, con esto doy finalizada la clase, nos hemos pasado un minuto pero no hay problema supongo, y bueno, nada más, les agradezco su tiempo y nos vemos el siguiente martes, no se olviden de llenar la encuesta, somos 33 antes de que se empiecen a ir, así que espero que las 33 puedan llenarlo y listo chicos, nos vemos el martes, muchas gracias por su tiempo, hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.